bienvenidos a su canal yo soy Alin en este vídeo vamos a preparar un rico y delicioso tradicional pozole de la mixteca vamos con los ingredientes aquí tenemos un kilo de maíz este tiene que ser descabezado porque luego a veces este compramos unos que tienen una cabecita y luego a veces no se abren todos y es por eso que no se cose parejo kilo y medio de pechuga de pollo 10 hojas de hierba santa una cebolla una cabeza de ajo dos cucharadas de cal tienen siendo de estas grandes y ya está nuestra olla vamos a agregar el marín y enseguida agregamos la cal y durante las dos horas hay que estar moviendo constantemente porque esto se llega a pegar ya está nuestro maíz y ahorita ya nada más lo enjuagamos se le va a caer el pellejito ya pasaron las dos horas bueno aquí ya vamos a lavar lo que es el maíz se le está empezando a caer el pellejito lo que vamos a hacer es lavarlo bien hasta que el agua ya salga clarito y así ya nos quedó nuestro maíz ya lavado y vamos a ir agregando el maíz y lo vamos a dejar durante de hora y media y aquí agregamos el ajo la cebolla ya molida bueno así ya quedó nuestro maíz ya está cocido y ya se abrió aquí lo que vamos a hacer vamos a machacar el maíz esto se hace en un metate pero yo no tengo metate entonces lo tengo que hacer en un logo en el molcajet que quede martajado no va a quedar ahí todo miren más o menos queda así aquí ya está caliente la manteca de cerdo entonces ya vamos a agregar el maíz y pues le vamos a hacer muy bien que lo vamos a hacer la manta que lo vamos a hacer ya vamos a hacer y a a a a yo a a Y vamos a agregar 2 tazas de consomé de pollo Aquí vamos a dejar que hierva durante 5 minutos Y ya después incorporamos la hierba santa Y aquí vamos a empezar a frotar nuestra hierba santa ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? así va a ir quedando nuestra hoja y así vamos a continuar con las demás ya si quedó nuestra hoja ya tostada y lo que vamos a hacer es deshacerla aquí como si fuera orea y así vamos a hacer con todas las hojas, yo ahorita nada más utilizo esas hojas bueno aquí ya comenzó a hervir, aquí es donde ya rectificamos si está bien deshacer le hace falta un poquito que ya, le agregan un poco de conciencia y aquí ya vamos a agregar lo que es la hoja de hoja, quiero bastante así queda un poco dejamos hervir 5 minutos y le apagamos así nos quedó la consistencia después de 2 horas así es como debe de quedar para el amarillo vamos a necesitar una hoja de hierba santa, 2 tazas de consomé de pollo, 6 chiles cuajillo del que no pica 2 chiles chipotles, 3 jitomates, 4 tomates, 2 cucharaditas de consomé de pollo, orégano, cominos 2 pimientas, 2 pimientas, 3 clavos, 1 bolita de masa, 1 cebolla, 2 ajos, 1 rajita de canela y 1 cucharadita de panteca de sal aquí ya vamos a ir licuando lo que son los chiles el tomate, el jitomate la cebolla, la canela, los 2 ajos, la pimienta y el clavo los gominos del orégano y vamos a agregar el coche de pollo aquí yo ya tengo caliente mi carcerola vamos a agregar la cucharadita de manteca y ahora vamos a agregar y aquí ya dejamos hervir unos 5 a 10 minutos aquí ya está hirviendo ya dejé hervir por 10 minutos ahora agregamos la masa ya licuada con el consome de pollo lo que nos va a ayudar a la masa es solo a espesar que quede más espeso y este va a quedar un poco más espeso que la vez pasada del amarillo que hice y agregamos las 2 cucharaditas de consome de pollo este pozole también se hace con mole negro con amarillo son de las 2 formas que se utiliza el mole en este pozole y agregamos una hoja de hierba santa dejamos hervir durante unos 5 minutos y apagamos así ya nos quedó nuestro amarillito quedó más espeso déjame en los comentarios que te gustaría ver les deseo una feliz vida da siempre lo mejor de ti mismo lo que plantas ahora se cosechará más tarde